miren acabamos de llegar de la casa les voy a ir enseñando lo que compramos compramos este jarrón es de plástico también había de vidrio pero yo me interesaba de plástico y está costando 16.99 me traje dos ese es el otro mire hasta 14.99 y esos son unos platos es también es de cerámica y están costando a 12.99 miren y esta tacita que le encantó mi princes 4.99 y también es de cerámica miren también esto lo encontró ella le gustó dijo que éste me lo llevo cuando voy a cocinar voy a mezclar las cosas y está costando a 14.99 y está muy bonita y también es de cerámica pase área de después de navidad cosas miren están costando a dos dólares esto y esto digo me lo llevo para perder el tiempo a veces vamos a hacer para salir de sol en ingles a veces también me traje dos cargadores miren para los teléfonos y están costando a 12.99 y eso es todo lo que compramos miren están bien bonitas las cosas que compramos y aparte para mí pienso que no está nada mal el precio mire pero me encantaron esa tacita está muy bonita parte les enseño mire la princesa me hizo las uñas ella cada vez que tiene tiempo me hace las uñas bueno ahora sí me despido hasta luego adiós y hacer las aguas porque así vamos a tomar bien sabroso y fría de fruta